¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, déjenme bajar esto ¡Ya! ¡Eso, mi gente! ¡Ya! Vamos con este temita que se llama Yo tengo un pana Es del brother Falaue QTS, hermano Producción JP's Así que vagán Vamos a ir a ver de qué se trata el tema Porque no tengo idea Síganme en Instagram Como César Music Así que ahí me mandan todo Ya, Falaue QTS Yo tengo un pana Producción JP's ¡Yeah! Oye JP's Esta noche conocí una bebecita muy linda Así que quiero que me tire una pinta ¡No, los sendos lentes! Yo tengo un pana Que tiene una amiga Que tiene una prima Que está toda rica Una guachita... ¡¿QUÉ?! 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 A ver, espérate, espérate, espérate Yo que no sé traba la lengua, a ver ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! Yo tengo un pana Que tiene una prima Que tiene una prima Yo tengo un pana Que tiene un amigo Que tiene una prima A ver Yo tengo un pana Que tiene una amiga Que tiene una prima Que está toda rica Una guachita rica Le da su coste de linta Me puso mejor Me puso mejor Me puso mejor ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! Le puso el tema De tu chisnaje Con todos los que le dije La Gerabe Ando en la motora Ya no hay nadie que me pare Con el 420 ¡Esta, mi hermano! ¡Esta, mi hermano! ¡Esta, mi hermano! ¡Esta, mi hermano! Miga, la prima Uy, la pesanota, hermano ¡Ese, dale tu cortez, JP! ¿Qué es lo que Fala, hueco, UTC? ¡Ey, ready con Flow, hey! ¡Fala, hueco, UTC en la casa, mi gente! En los controles, brr, brr Para que tiene una amiga, que tiene una prima Rica, esa Me puso mejor amigo pa' que yo le ponga la plamita ¡Oh, se las mandó, hermano! ¡Se las mandó, bro! ¡Oh, el tema está perreable, hermano! Está bacán el tema, todo perreable Ahí todo pasando ¡Vacán, hermano! Urban Graphic Films Buena ¡Vacán, hermano! ¡Oye, que lo vacilea, hermano! ¡Llegué a transpirar, weón! Está bacán el tema, brother ¡Vacán ahí! Dale todo el color Mi gente, vayan todos pa' allá Y apoyan al hermanito en el video original Así que las video reacciones no son pa' que las vean aquí Bueno, hermano, son pa' que vean el video Y después vayan pa' donde, brother Y pa', le dejan su like ahí Y su comentario Por último, si no saben qué voy a comentar Voy del parte de César Music ahí Y eso, le dejan un like Y le dejan un comentario al brother Y se suscriben al canal del hermanito Porque este hermanito tiene buena música Así que se suscriben al canal de los brothers Y eso, pa' eso son las video reacciones Mi gente, no son pa' que me vengan a ver a mí Y a cagarse las risas de las weas que yo hablo Bueno, igual en parte sí Pero es pa' que apoyan a los cabros Así que eso, po' Vayan pa' allá cuando el brother Le dejan su like ahí Le dan color igual Y le dejan la cagada en su canal Y nos vamos Nos vamos, nos fuimos, nos largamos ¿O no? Sí, nos vamos, hermano Esto será hasta la próxima Ya, hermano Eso fue todo Hoy va a ganar el tema Me dejó prendido Ya, hermano Nos vamos, dejamos hablar, weá Un saludo pa' mi Sofi Así que nada, po', hermano Nos vamos, nos fuimos, nos largamos Será hasta la próxima Te lo dijo César Music en la casa, perro Suscríbanse al canal ahí Pa, 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 pa César Music Y en Instagram, hermano Vayan como César Music igual Y me siguen Ya, nos vemos pronto Chao, perro ¡Puá! Pa, 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 pa